Para la administración municipal es primero la gente, por lo cual el mototaxismo no está regulada dentro de la ley, pero no hay que desconocer la problemática que se vive en Villa del Rosario, por lo cual se ha dado inicio al programa de reconversión de la actividad ante la ausencia de la reglamentación del tema a nivel nacional. Dentro de la ruta de acción se ha realizado un censo estableciendo que actualmente se tienen 500 motociclistas que ejercitan esta labor. Hemos identificado 30 paraderas dentro del municipio y se ha iniciado el primer módulo de capacitación denominado el plan de protección y culturalización al motociclista por la trans. Es por esto que seguiremos adelantando acciones buscando siempre la seguridad de la comunidad y transición laboral de los usuarios del programa, buscando sensibilizar la protección a las normas de tránsito y lo concerniente a la seguridad vial.